DINASTÍA MENDOZA Pásan meses y cuento los días, los trombos de melancolía Aquellas noches que soñamos, que pura amor repetir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde que no vienes ya a la casa, es lo que me invade la nostalgia Viajando enamorados, era cierto o no sé, lo que quedó en tu interior Ese tiempo corrido, no fue tiempo perdido, tenía un corazón ¿Dónde estás? Esas cartas, esas flores de tallas ¿Dónde estás? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde estás? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde estás? Tu promesa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esas rosas, ese amor que vivía ¿Dónde estás? Los paseos, los momentos no tiernos ¿Dónde estás? Esos cuerpos a la espera desierta ¿Dónde estás? Tu promesa ¿Dónde estás? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre lo entendiste y me diste calor No comprendo por qué ya te has ido Y no faltas en amor De mi corazón De mi corazón Ese tiempo corrido, no fue tiempo perdido Te di el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores de tallas ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a besos ¿Dónde están? Tu promesa ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas rosas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Esas flores de tallas ¿Dónde están? Esos cuerpos a la espera desierta ¿Dónde están? La promesa ¿Dónde están?